Con un llamado a sumarse a la cruzada contra la corrupción que encabeza el gobierno federal y un exhorto para que el gobierno de Yucatán tome en cuenta las pequeñas y medianas empresas en la asignación de obra pública, se renovó la dirigencia local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, que será presidida por Alberto Villalobos. Apoyamos incondicionalmente la eliminación de la corrupción en la construcción, en la obra pública que se ha propuesto el presidente de la República y apoyamos a Andrés Manuel López Obrador en esa cruzada nacional. Estamos listos los constructores MIPIMES del país, estamos convencidos de que la manera de que México crezca es eliminando ese cáncer que nos ha hecho tanto daño. Su presidente nacional, Lorenzo Ricardo García de León Coria, pidió al secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, piso parejo entre este sector y las grandes empresas constructoras, las que más se benefician con las licitaciones y asignación de obra pública. Que se fomente más la distribución hacia las empresas MIPIMES de Yucatán. Las empresas yucatecas no nada más aportan con su trabajo, su talento, su experiencia y su capacidad, sino que también aportan impuestos y también merecen por ley el derecho a tener contratos de obra pública. En conferencia de prensa, tras concluir la asamblea donde se eligió el nuevo presidente de la MIPIMES en Yucatán, indicó que pese a que el gobierno federal lo ha invertido en obra pública, este sector tiene buenas expectativas de que en los próximos meses se den a conocer las reglas de operación de las magnas obras que se tienen planeado para este año. Hoy tenemos más o menos seis, siete meses de este gobierno ya en funciones y lo que creemos en la MIPIMES es que debemos de ver el camino muy claro que es hacia la eliminación de la corrupción y dar oportunidad a que salgan las reglas de operación de los programas que se van a rediseñar, de los programas que se van a implementar. Por último comentó que la MIPIMES fue creada hace 12 años en Nuevo León y hace tres años decidieron expandirse a nivel nacional y a la fecha cuentan con 57 delegaciones con más de 4.000 afiliados, de los cuales el 99% son MIPIMES. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.